Los invitamos, pues nada más y nada menos, ¿verdad? Este 3 de febrero, donde estaremos en el Estado de México, en SILA, en el Estado de México, en Jiquipírico. Sí, señor, celebrando a nuestra Virgencita de la Candelaria, allá estaremos presente, Vita, nada más y nada menos, todos los patrocinadores, el señor Joaquín Plata Santiago, hermanos Plata, y toda la comisión organizadora, allá nos vemos celebrando a nuestra Virgencita de la Candelaria. Cumbia, barrio de SILA, Estado de México, sí señor, en Jiquipírico, allá nos vemos, para mi gente de Toluca que les queda cerquita, pues allá los vamos a estar invitando, allá los esperamos, sí señor, a toda la banda Amazonac, sí señor, a mi compadre Ceyer, que hoy nos está acompañando. Cumbia, 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 el rey del bajo, a mi amor, vamos a bailar a nuestras cumbias, del pío pío, los nuevos, de las cuerdas, de Venezuela, este es el sonido que está cambiando. Cumbia, 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 c Para ese tecolote Saludos de este para mi camarada Roseto Huevas desde Oaxaca Para las tres estrellas Ahí va Son de la máquina destructora Toda la parte de Santiago Ahora Toda la parte de Zaragoza Sabor Canta conmigo Sacudiendo muy contento Mueve los brazos Pilo, 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 pilo Baila conmigo Dice conmigo siempre El chamaco de Stuart Siempre apoyando a la máquina destructora Sacudiendo muy contento Mueve los brazos Baila conmigo Sabor Saludos de este para mi amigo El famoso Chamoy Que se encuentra en el Calvario ¿Cómo dice? Sonido La máquina destructora Es muy buen rollo Este es el sonido que está cambiando la historia ¡Cumbia! ¡Cumbia de mío mío! Salud de pensión para mis compadres Personarios México ¡Cumbia de mío! ¡Cumbia de mío! ¡Cumbia de mío! ¡Cumbia de mío! Yo leo Otra mano para hueva Pider Que ya nos estoy escuchando Esteban Camacho Sacudiendo muy contento mueve Los brazos Toda familia Méndez Estero y su amor Sayuri Canta conmigo Sacudiendo muy contento mueve Los brazos Bailando Sonido en la máquina de su dorada Que tiene el arpa Dice lo que pensé para el famoso TV Más Conocido como la Apoyando en la máquina de su dorada Arriba mi compena me está latido Ahí va Saludos bien perro para todos los Cachacos Y borrachos Sin fronteras Atajardines De Chaco Otro tema lo busquen Ya lo buscamos Sonido en la máquina destructora Que llores Que llores Saludos para Alejandro De su amor El famoso Camacho Ahí va Sonido en la máquina destructora Es muy bonito Que bonito tema La cumbia del tío 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 Baila esta tío 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 t ¡Alegrense, amigas! ¡Como dicen! Para los caras del EFES La banda de Toluca La Bella Y el famoso abogado ¡El Yota! ¡Todo para Brian y Chivito! ¡El Mickey Arturo! ¡Como dicen! ¡Siempre con la máquina de su entora! ¡Baila, baila, baila, baila ¡Mujer bonita! ¡Como dicen! ¡Saludos por el saborcito Mario Mejía! ¡Hoy de su pequeña! ¡Hacemos un saludo para aquí! ¡Baila, baila, baila, mujer bonita! ¡Me encanta la máquina de su entora! ¡Gracias! ¡Para Chivito y el Mickey Arturo! ¡El Padrín de Borrero! ¡Y hemos escuchado en la Mercedes! ¡Sabor! ¡Y toda la familia plata! ¡Para Bocuacín! ¡Sanidos! ¡La máquina de los amigos! ¡Es muy bueno! ¡Ey, jiquipílico! ¡Sábado 3 de febrero! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ay, mi lejita! ¡Sabor! ¡Sanidos! ¡Baila, baila, baila, baila ¡Mujer bonita! ¡Hasta que se acabe! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ay, mi lejita! ¡Hasta que se acabe! ¡Qué bonito tema, damas y caballeros! Pues hoy queremos saludar muy especial para Juan Carlos Sí, señor, con su cumbia del piropo A la Secretaría de la Mercación Para... ¡Para!